¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital, bienvenidos a este viernes, espero que les haya tocado el gordo y si no, pues el hecho de que nos estén viendo, que estemos bien y que estemos con nuestras familias, pues ya es demasiado premio, así que de verdad que gracias por acompañarnos en este nuevo plató que estrenamos aquí en Periodista Digital, crece la familia de este medio que está en la batalla, que está intentando construir una alternativa a lo que nos propone el poder político y de verdad sin ustedes no sería posible. Hoy un programa navideño, no vamos a hablar de qué bello es vivir o de alguna película del estilo, sino vamos a hablar de política internacional, política internacional con mayúscula, está el mundo muy convulso y vamos a presentar los temas principales que tienen a muchos nerviosos, de verdad que sí. Sé que en España a veces lo que pasa más allá de los Pirineos o lo que pasa más allá de nuestras fronteras no nos importa mucho, pero creo que es necesario en este momento poner los puntos sobre las IES. Me acompañan en este programa especial y es un honor para mí poder presentarle al ministro, ex ministro del Reino de España, fue diputado en las Cortes Constituyentes por Melilla, escritor, también ha sido eurodiputado y ha sido miembro del Partido Popular, José Manuel Margallo. ¿Qué tal, cómo está usted? Buenos días, pues muy bien, sin entrar en detalles, pero muy bien. ¿Cómo está el mundo? No hablo del periódico. Yo nunca había visto una situación tan convulsa en el mundo y una situación tan convulsa en España desde que retomamos la senda democrática en 1977. Pues vamos a analizar ese panorama y a mi izquierda pues tengo al analista, también es un honor poder tenerle, Carlos Paz, presentador de Tablero Internacional, el conocido programa, experto en Oriente Medio, persona que ha escrito varios libros como el muy leído Descifrando el Islam y está aquí con nosotros, don Carlos Paz, ¿qué tal, cómo está usted? Pues muy bien y un placer estar con vosotros, por supuesto. El mundo cantaba aquel italiano, ¿verdad? El mundo está cambiando delante de nuestros ojos y eso supone un momento de crisis, un momento de tensiones y la incertidumbre de no saber hacia dónde vamos. España en el mundo, vamos a analizarlo, tenemos verdadera soberanía, es un término que muchos están utilizando de manera identitaria, otros están intentando alejarse de él, pero lo que es una realidad que es importante contar y que tengamos peso a nivel internacional como lo hemos tenido quizá en otras épocas. Ahora lo tenemos, tenemos, ministro, verdadera soberanía. Yo creo que nadie tiene en estos momentos soberanía absoluta. El llamado mundo westfaliano del Estado sin límites ha desaparecido. Los desafíos que tenemos, he estado leyendo lo que los expertos llaman las megatendencias en los cintang europeos y americanos, cuáles son los retos que tenemos. Y los enumera, por ejemplo, la Unión Europea en cambio climático, el reto demográfico, el envejecimiento de la población, la conectividad, el desplazamiento de la economía hacia el este y, por supuesto, el paso hacia un mundo cuasi bipolar con dos potencias hegemónicas, China y Estados Unidos. Y lo más importante, la demolición o la erosión, como mínimo, del orden liberal internacional que nos dimos en 1945. Si es orden liberal, cada uno podrá definirlo como quiera, pero hay rasgos comunes en los que todos estamos de acuerdo. Derechos y libertades, democracia representativa, Estado de derecho, economía abierta y multilateralismo para resolver conflictos. Todo eso está sufriendo una erosión y hoy son más las democracias y liberales que no convulgan con esos principios que las democracias liberales. Y lo que es más importante, Estados Unidos ha perdido protagonismo, ha dejado de ser el sheriff de Occidente el que garantizaba ese orden liberal internacional. Desde luego ocurrió con Trump, se ha corregido algo con Biden, pero eso está en veremos. Y desde luego Estados Unidos interviene menos de lo que debería intervenir. ¿España ya es una democracia y liberal? Está muy a punto. Está muy a punto. Es decir, la democracia y liberal se caracteriza por el respeto a la ley, Estado de derecho. Es evidente que la ley no se cumple en determinadas partes del territorio. Acaba de haber una comisión del Parlamento Europeo que ha investigado si se cumple o no. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el porcentaje de enseñanza en castellano ha avalado por las sentencias y es obvio que no. Estamos en un proceso en que este gobierno ya ha hecho unos indultos sin que los que beneficiados lo hayan pedido, sin mostrar arrepentimiento, sin mostrar propósito de enmienda y en contra del informe del sentenciador. Se ha derogado la sedición para olvidar lo que pasó allí. Se ha dulcificado la malversación para no castigar al que utilizó dinero público para dar un golpe de Estado en Cataluña. Y ahora estamos en la amnistía y la amnistía quiere decir que lo que era blanco hoy es negro y lo que era negro era blanco. Es decir, lo decía Felipe González, esta amnistía, que además se concede en los políticos a sí mismos por un golpe de Estado que se caracteriza porque se dio desde las instituciones, contra las instituciones, es una novedad en Cataluña. Los golpes de Estado se dan contra el poder, no desde el poder con dinero público. Ahora no se trata de perdonarles, es pedir que nos perdonen a nosotros, incluidos los jueces. Es absolutamente tremendo. Carlos Paz, concepto de soberanía. España cuenta algo a nivel internacional. ¿Es importante reclamar este concepto? España cuenta muy poco, por no decir nada. Pero yo creo que no habiendo soberanía, que no la tenemos ni económica, ni militar, ni energética, ni de ningún tipo, no la tenemos porque la hemos entregado. Aquí habría una discusión si ha sido positivo entregar esa soberanía o no. La hemos entregado desde el momento en que formamos parte de esas entidades supranacionales a las que nos incorporamos en los años 80. Decía el señor Margallo que casi un mundo bipolar, yo creo que vivimos un mundo multipolar, en donde Estados Unidos ya ha quedado relegado, ya no es la primera potencia, ni siquiera la única, por supuesto. Ha aparecido China, Rusia ha recuperado el sitio que tenía. Otro era, y luego una serie de potencias regionales como Irán, Turquía, Brasil, Sudáfrica, que van a contar cada vez más en el panorama internacional, de tal manera que hablamos abiertamente de una multipolaridad. España se encuentra por historia, por geografía, por intereses, dentro de un marco muy concreto, que es el de Occidente. Pero yo lo que venía hoy a exponer, entre otras cosas, es si nos sale rentable, porque al final hablar de soberanía es hablar de la defensa de los intereses propios de la nación. Si entregando esa soberanía, el actuar dentro de esas organizaciones supranacionales atentase contra los propios intereses nacionales, cabría la pregunta de si merece la pena seguir encuadrados en ese marco internacional. Le danza a esa pregunta, señor Margallo, ¿merece la pena? Yo creo que otra fórmula no es posible. Es decir, vamos a poner ejemplos concretos. Las crisis que España ha atravesado en los últimos tiempos, para ceñirme a lo que recordamos, la crisis financiera de Neumann Brothers. Si no hubiese habido una ayuda financiera masiva por parte de Europa, casi 60.000 millones de euros en nuestro sistema financiero hubiese colapsado y hubiésemos tenido una recesión económica sin precedentes. Hemos atravesado el COVID. La reacción de la Unión Europea fue muy rápida. El Banco Central inyectó enormes cantidades de dinero para reanimar una economía que estaba desfalleciendo porque los confinamientos cuasi medievales habían parado la economía mucho más la nuestra, que depende del turismo y los servicios más que de otra. La Comisión puso una red de seguridad inmediata. Fue el SURE, 100.000 millones de euros, si yo no recuerdo mal, para ayudar a los trabajadores y a los desempleados. El Mecanismo Europeo de Estabilidad, una cantidad similar para sostener los sistemas sanitarios. El Banco Europeo de Inversiones para ayudar a las empresas y luego ya el gran bazoca que fue Next Generation, que es una emisión conjunta de deuda por parte de la Comisión que está respaldada por el presupuesto de la Unión, por tanto, idea de conjunción y que se pagará con recursos europeos. Sin eso, la situación hubiese sido muy complicada. Acabamos de cerrar ahora, hace dos días, el pacto de asilo-inmigración, que era un tema pendiente. Ya la inmigración no la puede controlar un país, por importante que sea, a medida de las dificultades que tiene Estados Unidos. ¿Y con voluntad política para frenar esa inmigración? No, no, es que eso es el problema. El problema es que hay que diagnosticarlo en... Primero, necesitamos la inmigración. La Unión Europea, por poner un ejemplo, es el 6% de la población mundial en estos momentos. Para mantener el estado de bienestar, necesita más gente que esté dispuesta a trabajar. Y la tasa de fertilidad ha bajado, la esperanza de vida ha subido. La inmigración, lo más llamativo es lo que vemos en los telediarios, las pateras que llegan a la Isla del Hierro. Pero el gran núcleo de la inmigración irregular no viene por ahí, viene por los aeropuertos. Con un visado de turista de tres años, cumple todos los requisitos de una dirección, una cantidad de dinero, etc. Y luego se sumerge aquí. Y eso solo es posible corregirlo trabajando todos juntos, Europol, Eurojust, frontes para controlar las fronteras. Y con cooperación con los países de origen y de tránsito, para que nos manden inmigración controlada y frenen desde allí la inmigración incontrolada. Fíjese que cada vez que Marruecos se enfada con nosotros y con este gobierno se enfada con cierta periodicidad, lo que nos manda deja es que la gendarmería, yo he sido ministro de Exteriores, mira para otro lado y aquí empieza a salir gente a chorros. Es decir, estamos teniendo unas cifras de inmigración como hacía mucho tiempo que no se recordaban. Los programas incidenciales. ¿Puede un país resolver el tema del cambio climático en solitario? Yo creo que no. ¿Puede resolver el tema de la seguridad colectiva? Decía Garros, Rusia. Rusia deja de ser una potencia regional. Yo con Kerry, me acuerdo cuando discutía con Kerry, un secretario de Estado, cuando discutía a Siria. Decía, hay que negociar con Bashar al-Assad porque Rusia no va a dejar a Bashar al-Assad. Y me decía una cosa que yo creía y creo que estaba equivocado. Dice, is a gas station in the middle of nowhere. No, pero tiene cabezas nucleares y nos queda un problema. Pero realmente es menor. Pero la seguridad o es colectiva o no es. Es decir, nosotros tenemos... Lo que pasa es que tú en los sitios donde está nuestro mundo es la Unión Europea y la Alianza Atlántica. Ese es el espacio donde tiene que trabajar España. Y con esas dos anclas tú resuelves mejor los problemas en nuestras áreas. En las áreas de interés. En Magreb, en América Latina. Yo recuerdo cuando estaba en el ministerio cualquier problema que tenía con América. Y créame que tenía muchos porque empecé con la expropiación de Repsol y PF. Yo hablaba con mis socios europeos y con mis socios americanos. Y no es lo mismo sentarse allí diciendo soy el ministro de Exteriores del Reino de España. Que no. Soy el ministro del Reino de España. Que traigo la voz de la Unión Europea. Que la delegan en América Latina en mí. Y he hablado con los Estados Unidos. Yo creo que el sueño de la soberanía... Una cosa es el patriotismo. Y yo lo soy. Enormemente patriota. Lo único que me importa es darles al servicio de España. Pero creo que España... Lo que tiene es que jugar un papel activo en esas alianzas donde está. Es pesar allí. Y tienes que saber qué España quiere. Si no lo sabes no puedes defender los intereses de España. Varios melones que sean abiertos. Se me permite la expresión. Inmigración. ¿Puede ir España por libre? No. Claro. Por ejemplo. Aun suponiendo que yo apoyase la salida de España de la Unión Europea o del euro. Esto no se puede hacer de la mañana. Parece un disparate la gente que dice que salgamos del euro. Pero quizá los efectos que causase la salida del euro serían peor que los que sufrimos bajo la imposición del euro. Pero yo creo que aquí se han sacado muchas cuestiones que va a ser imposible. España tiene una vocación con natural hacia Hispanoamérica, hacia el norte de África y por extensión en el Mediterráneo. La cuestión de Gibraltar. En ninguna de estas cuestiones nuestros socios, bien la Unión Europea o bien militarmente la OTAN, nos dejan a nuestra suerte. En aquellos escenarios en donde España ha intervenido o interviene, no lo hacemos en beneficio de nuestros intereses. Véase las sanciones a Rusia, por ejemplo. Véase inmiscuirse en lo que acaeció en Siria desde el 2011 y que todavía existe ese conflicto. No hemos sacado ninguna contrapartida positiva. Es decir, no nos convendría inmiscuirnos de la manera que lo estamos haciendo. Se ha hablado de la inmigración. Tú planteabas, no sé si inocentemente, que quién quiere frenar la inmigración. Es que no se quiere frenar la inmigración, sino todo lo contrario. La inmigración la entiendo yo como un interés de las élites mundiales por fomentar esa inmigración para depauperar las condiciones laborales de los nacionales europeos, para ir deshaciendo el tejido social de Europa. Se ha hablado del cambio climático. Para mí es discutible el propio cambio climático, que ese cambio climático exista y que exista por consecuencia, por motivos humanos. Pero tal vez todas estas cuestiones se habla un lenguaje que nos han impuesto, que la inmigración tiene que ser buena. Bueno, hay muchas causas de la inmigración que son francamente negativas. Y sí coincido con Margallo, por supuesto, que el gran coladero de la inmigración son los aeropuertos. Lo más vistoso son esos cayucos que nos llegan. Bien, de una manera sensiblera, los medios de comunicación nos ponen tal o cual las imágenes, pero es Barajas, Barcelona, sobre todo Barajas, donde viene una inmigración que formalmente es legal, pero luego acaba siendo ilegal. Y ahora, en esta cuestión, y para terminar y no ocupar mucho tiempo, se habla de luchar contra la inmigración ilegal, hasta el punto de que hay quien propone hacer esa inmigración ilegal legal y que de esa manera ya terminarían los problemas. No, el problema es la inmigración, no la inmigración ilegal, que por supuesto, tautológicamente, por ser ilegal, tiene un problema intrínseco. Y para acabar y cerrar este círculo, ¿este gobierno cree que defiende nuestros intereses? ¿Cree que defiende esa soberanía? No, y además quizás sea el peor gobierno en ese aspecto que hemos sufrido en los últimos 40 años en cualquier gobierno de la democracia. Y luego, si es menester, saldrá en alguna ocasión en esta emisión las cuestiones más concretas con respecto a Marruecos, con el Sáhara Occidental, cada cosa que toca este gobierno, ahora con la crisis de Gaza, cada cosa que toca este gobierno empeora la situación y sobre todo la imagen. He hablado mucho de los intereses de España, pero otra cuestión es la imagen, una imagen muy buena en Medio Oriente, que nos la estamos cargando constantemente, siguiendo esas políticas que en poco o nada nos benefician. Pues yo, si me permites, para poner dos ejemplos concretos, porque aquí hay dos tesis. Una tesis, digamos, más internacionalista, que es la mía, y una tesis más soberanista, que es la de Carlos. Ha puesto un ejemplo, Gibraltar, que conozco muy bien, y va a ser un tema que va a saltar ahora. Nosotros conseguimos, cuando yo era ministro, que cuando se produce el Brexit, se nos diese un derecho de veto sobre el tema de Gibraltar. Es decir, la Unión Europea dijo, la Unión Europea no negociará nada con el Reino Unido sobre Gibraltar sin el veto de España. Eso nos colocaba en una situación privilegiada. Teníamos la ley internacional antigua, el Tratado Utrecht, que habla de la reversión a España. Teníamos Naciones Unidas, que había dicho que el principio era el de integridad territorial y no el de autodeterminación. Y teníamos la legislación europea. ¿Por qué? Porque los gibraltareños querían estar en la Unión Europea, porque viven de eso. Pero es que el Tratado decía que solamente podían estar si un Estado miembro llevaba sus relaciones exteriores. Cuando se va al Reino Unido, el único que estaba era España. Y se ofreció un tema de ecosoberanía, doble nacionalidad, autonomía, una zona especial para todo el campo de Gibraltar, no solo para el Peñón. Y ahí tuvimos el apoyo de la Unión Europea. Fue el gobierno el que renunció a hablar de la ecosoberanía. El gobierno español. Luego echar la culpa a los demás me parece completamente absurdo. Otro ejemplo. Estamos ahora con mi ley Argentina. Yo debuté con la expropiación de Repsol y PF, que tuvo Cristina Kirchner la amabilidad de obsequiarme nada más llegar. Se les condenó en la Unión Europea, Parlamento, Consejo y Comisión, en el Comité de Inversiones de la OCDE, en el CIA y en Nueva York. Y pagaron la indemnización que no querían pagar. Yo dudo que lo hubiésemos podido hacer solos. Es verdad que las zonas son las que dice Carlos. Las prioritarias son Hispanoamérica, el Magreb y África, por extensión. África va a duplicar su población en un poco de tiempo. Pero eso, sin la ayuda de nuestros aliados, no funcionaría. No funcionaría. Yo sí creo en el cambio climático. Me parece una evidencia. Me parece que hay una correlación entre actividad industrial e emisión de gases y calentamiento del planeta. Y eso tiene que ser un esfuerzo conjunto. Pero tenemos, por lo que veo, visiones muy dispares. Este señor, lo cual me congratula en un debate. Pues vamos, vamos a seguir. Pero vamos, que el sitio de España es Europa. Yo no entiendo España sin Europa y Europa sin España. El problema es que tú tienes que tener peso allí. Pero para tener peso allí tienes que saber qué España quieres, qué concepto tienes de nación. Si no tienes concepto de nación, no es lo mismo saber que es una España con soberanía única, aunque tenga autonomías, que hablar de una nación de naciones con un Estado federal, confederal o medio pensionista y que no sabes qué es lo que estás pidiendo. Ya le preguntó Pachi López en aquel debate primario. ¿Sabes tú lo que es una nación? ¿Qué es una nación, Pedro? Es que no se puede gobernar sin saber lo que es tu nación. Puede ser director ejecutivo del Banco de Santander, pero no puede ser ministro. Un día hablamos sin Mariano Ramos y sabía cuál era nuestra nación. Es otro día y delante de mi abogado. Vamos a hablar de un tema muy candente. Pasamos a un segundo tema que es el conflicto árabe-israelí, Palestina-Israel. La verdad que dos visiones muy diferentes. Una materia del relato, muchas víctimas, un ataque primario dentro de una historia que viene desde 1948. Jamás hace lo que hace y todas esas imágenes las hemos visto todos. Ahora se están produciendo bombardeos masivos a población civil. Carlos, ¿cómo situar, cómo bajar el balón, si me permites la expresión futbolística, y explicarle un poco a la ciudadanía qué es lo que está pasando en Israel y en Palestina? Me pides que en escasamente un minuto te cuente lo que ha pasado en aquellas tierras desde 1948. Desde el 17. O muy anterior, sí, desde la declaración de Balfour, o por lo menos. Bueno, lo que está sucediendo, no nos vamos a retrotraer al imperio otomano, pero ha sido la consecuencia del 7 de octubre de un ataque de una organización perteneciente a la hermandad musulmana, que es uno de los pivotes del islamismo, de una manera inusual, de una manera que nadie contaba, que ha terminado, o ha puesto en entredicho, la invulnerabilidad de Israel por la manera que lo ha hecho, con una brutalidad a la que no estamos acostumbrados en Occidente, y la respuesta de Israel, que ha querido conveniente utilizar, pese a que la comunidad internacional, o gran parte de la comunidad internacional, ha puesto el grito en el cielo al respecto. Lo que habría que explicar es cómo ha llegado a Hamas a representar a gran parte del pueblo palestino y cómo cuenta con ese apoyo. A mi parecer, ha sido la consecuencia de todos los intentos del pueblo palestino por llegar a un acuerdo. Bien es cierto que desde la propia constitución en 1948 del Estado de Israel, al día siguiente le crearon una guerra los países árabes, ha habido numerosas guerras después, desde Nasser, desde la del 67, la del 73, constantemente. Luego llega el pueblo palestino, entendiendo que por la vía bélica no iban a llegar a buen puerto y a la consecución de sus intereses, intentaron, a través de la Autoridad Nacional Palestina, del OLP, que sí representaba al pueblo palestino, llegar a acuerdos, aquella conferencia de Madrid en el 91, los acuerdos de Oslo, etcétera, etcétera, pero vimos que tampoco por la vía diplomática se ha llegado a gran cosa. Muchos acuerdos en aquellas conferencias, Israel los contravino, meter colonos en territorios de Cisjordania, ha seguido sucediendo, tiene una playa de resoluciones, Naciones Unidas contra Israel, no voy a aburrir, pero tiene, estoy viendo siete que he tomado notas antes de entrar aquí, por expulsar a los palestinos, por la ilegalidad de esos asentamientos, por combinar a Israel, que no puede ser la capital de su estado, Jerusalén, tiene así hasta 17 resoluciones que ha hecho caso omiso, y ante esta situación el pueblo palestino, y desde luego de manera mayoritaria en la franja de Gaza, ha apostado por la solución de la huida hacia adelante de Hamas, que no deja de ser una organización islamista, catalogada como terrorista, y que no tiene los vínculos que luego se han intentado demostrar con otras potencias regionales, porque no es así, pero yo lo entiendo, lo que ha sucedido el 7 de octubre, como la huida hacia adelante, cuando ha visto el pueblo palestino, y en concreto esos dos millones de habitantes de Gaza, que no hay otra solución. Señor Magallo, ¿hay solución? La solución ahí la conocemos, la solución se llama la solución de los dos estados. Aquí todo el conflicto es que hay dos pueblos que se disputan un mismo territorio, y cada uno exhibe títulos de legitimidad diferentes. Esto empieza en la declaración Balfour, en 1917, que reconoce el hogar judío, al mismo tiempo que garantiza una alianza con los árabes para derrotar a los turcos. En 1948 se llega a la solución de los dos estados, los palestinos no lo aceptan, se produce una guerra con una invasión de cinco ejércitos, luego vienen todos los conflictos que ha dicho Carlos, más dos indifadas. A mi juicio, lo que ha pasado en este momento, ¿por qué ha pasado en este momento? Estados Unidos, como he dicho anteriormente, está de alguna manera desistiendo de su labor de liderazgo mundial, abandonando su responsabilidad fuera de los Estados Unidos. Y tenía una política en Oriente Medio que estaba destinada a bajar el sufri allí. Había ya establecido relaciones con Qatar, a la que había tenido en Veremos, tenía en estos momentos conversaciones con Irán, había habido intercambio de opinión, y sobre todo hizo los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham es que Marruecos, Bahrein y Emiratos reconocen al Estado de Israel. Eso, ¿qué anunciaba? ¿Qué presagiaba? Que el siguiente paso iba a ser Arabia Saudita e Israel. Y eso creaba un conflicto con Irán, que es el enemigo fundamental de todos ellos, de las monarquías del Golfo y de Israel. Y yo creo que jamás ha dado este golpe para parar eso. Me opinan jamás que es una organización terrorista, según la legislación americana y de la Unión Europea, que no reconoce la autoridad de la Autoridad Nacional Palestina, que es el representante del pueblo palestino, el representante legítimo, y que estaba perdiendo peso en la propia Gaza. Hay que ver Gaza. Gaza son 350.000 kilómetros, y hay 2.300.000 habitantes ahí. La mitad son menores de 25 años, y no tienen más actividad económica que una pesca artesanal a 3 millas de costa. Eso era una bomba, que cualquiera podía explotar, y han explotado en eso. Yo creo que jamás lo que ha querido, lo que ha pretendido, y sigue pretendiendo, es cuanto más terror mejor, es decir, cuanto mayor sea la represalia de Israel, y más escenas veamos en las televisiones tremendas de niños, etc., más irritación se va a producir en el mundo islámico. El mundo islámico, hablando de Shias y Sunnis, de todos, quiere que esto se extienda a Cisjordania. Es verdad, como dice Carlos, que las condiciones están dadas, porque hay 500.000 judíos en asentamientos comunicados entre ellos, y no accesibles para los palestinos, que es imposible, es una ocupación ilegal. Tienes a Hezbollah en el norte, en Líbano, están pensando invadir eso. Tienes a los UTIs en Yemen, que están ahora entrando en el Mar Rojo. Entonces, si todo eso se inflama, y es lo que quiere jamás, ese proceso de acercamiento entre Israel, los países que han firmado a Abraham y los que lo quieren firmar a Israel, se para. ¿Qué es lo que pasa con los judíos? Los judíos tienen ese ataque, fue el día que más judíos murieron en un solo día desde el Holocausto, desde la Shoah de Gendar. Y a mí, Netanyahu, el primer ministro, me dijo, nosotros no podemos perder una guerra, porque no tenemos dónde ir. Es decir, no están dispuestos a eso. Y no van a cesar hasta que destruyan la infraestructura de jamás en Gaza, porque no están dispuestos a que eso se repita. En mi opinión, Netanyahu no quiere la solución de los dos estados, es aplazar el problema. Y mientras no lleguemos a esa solución de los dos estados, esto se repetirá. Las guerras, las intifadas, las agresiones. ¿Cuáles son los problemas? Lo sabemos todos. El estatus de Jerusalén, establecer unas fronteras seguras para Israel, si hay que hacer intercambio de territorios habrá que hacerlo, porque ya lo de Jerusalén este no tiene arreglo. Es un Israel seguro, seguridad, seguridad y seguridad. Eso es Israel con una Palestina viable. Eso exige sacar a los colonos de Cisjordán, y Netanyahu no está dispuesto porque su apoyo depende de ahí. Hay que hablar de los refugiados. Es que hubo 750.000 que se fueron en 48, más los que están fuera. Pero esa es la única solución. Dos estados que convivan en paz y cooperen económicamente, y mientras tanto eso estará allí. Y cuando haya un lío en otro lado, harán explotar ese tema. No sé si Carlos coincide con... Sí, con esa apreciación. Y sobre todo preguntarles si es justificado lo que está haciendo Israel. ¿Esa respuesta es justificada? Hay muchísimas cuestiones que una gran parte del mundo islámico no ve legítima la existencia de Israel. Esto hay que hablar de ello. Y por lo tanto, esto invalida sentarse en la mesa. Yo creo que va a haber gente que... Por ejemplo, estoy pensando en Irán, estoy pensando en Siria, que a día de hoy técnicamente sigue en guerra. Nunca firmó la paz del 73. Hay muchos agentes regionales que no están dispuestos a sentarse en la mesa. Esos palestinos, que es el único caso del mundo en donde heredan el estatus de refugiado. Llevan por cuatro generaciones que llevan el estatus de refugiado. Bueno, los polisarios. Los polisarios, que espero que salga la cuestión. Sería otro caso, pero es una cuestión extrañísima. No se da. Bueno, la solución... Yo creo que de aquí no va a salir la solución. Esos dos estados se han propuesto muchas veces, hay otras propuestas, pero yo creo que tal y como está enfocado, no veo ningún tipo de solución posible a la cuestión de palestino-israelí. Está condenado a seguir así. De hecho, llevamos desde el año 48 y yo creo que llegaremos al año 48, se cumplirán 100 años, y no se va a resolver, porque yo creo que tampoco hay una gran voluntad por las dos partes de solucionar el conflicto. ¿Y es justificada la respuesta de Israel? Me preguntabas si es justificada la reacción de Israel. A mi parecer no, pero a mi parecer creo que le importa a muy poca gente. Sí, yo creo que no, pero se respalda esto con que gran parte de la comunidad internacional ha puesto el grito en el cielo por la respuesta desproporcionada que ha tomado Israel. Países que se veía venir, que lógicamente van a protestar por la reacción, muchos del orden islámico, pero otros muchos que incluso eran, bueno, pues simpatizantes de Israel, se han vuelto contra Israel y han llegado incluso a romper relaciones a algún país centroamericano. Y antes que se comentaba una cuestión curiosa, ese acercamiento, y es verdad, de muchos países del orden islámico hacia Israel, el propio caso de Arabia Saudí, que estaba muy próximo a reconocer a Israel, que hubiera sido un bombazo dentro del mundo islámico, intervino. Bueno, la explicación que ha dado Mar Gallo, sí, sí es entendible y ha venido a romper ese acercamiento, pero además aquí ha entrado otro elemento que es China, el que ha acercado a Irán y a Arabia. Una cuestión que, conociendo el mundo iranio, puedo asegurar que, casi más que el odio a Israel, es el odio a Arabia Saudí, o por lo menos igual. Y ese acercamiento ha sido un terremoto interno dentro del mundo islámico, ese acercamiento, ese reconocimiento y ese intercambio de embajadas entre Arabia Saudí e Irán. Y ha sido gracias a China. ¿Es justificable esa respuesta de Israel? Israel sufrió una agresión de una crueldad enorme y tiene derecho a defenderse. Eso está en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Otra carta, es que ya que estamos hablando de derecho internacional, otra cosa, es que esa defensa tenga que hacerse respetando el derecho humanitario. Convenio de Ginebra del 49 y los cuatro anexos. Y el principio de proporcionalidad. Y otra cosa también es que tengas que evitar al máximo los daños a la población civil. Lo que pasa es que la población civil está siendo utilizada como escudo por el propio jamás. Es decir, el desprecio de la vida humana de sus ciudadanos por jamás es terrible. Yo he estado allí dos veces y eso es impresionante. Entonces, ¿qué tiene derecho a defenderse? No tengo la menor duda. Que tiene que respetar el derecho humanitario también. Que tiene que respetar el principio de proporcionalidad también. Y que tenemos que ir a la solución de los dos estados. Porque la otra, solo hay dos soluciones. O dos estados o un estado plurinacional. Supongamos que la autoridad nacional palestina decide y jamás, bueno, que jamás no obedece a la autoridad nacional palestina desde 2007. Pero vamos a suponer que dice, se ha acabado, yo en estas condiciones no sigo, no administro. Toman ustedes las llaves y administren. Tal como está el tema, habría un equilibrio poblacional. Si tú tú, más gaza, Cisjordania y los dos millones de árabes israelíes están pata a pata con los judíos. A medida que el tiempo pase, la población árabe será proporcionalmente mayor que los judíos. Eso les obligaría a los judíos a establecer una especie de apartheid, tipo Sudáfrica. Y al final, serían minoría en su propia tierra. Total, la solución plurinacional no es. La otra solución es la solución de los dos estados. La otra es no hacer nada, que es lo que parece que cree Carlos que va a pasar. Bueno, entonces cada equis tiempo tendremos un incidente, una intifada, un bombardeo, un ataque, es decir, eso es lo que, y todo Oriente Medio estará, porque es verdad lo que ha hecho un apunte muy inteligente, es decir, es el antagonismo entre Irán y Arabia Saudita. Aquí hay dos mundos, los sunnis y los shíes. Los shíes mandan a Irán. Irán tiene gran parte de Irak, tiene Siria, tiene Líbano, tiene Bahrein, tiene Yemen. Ahí no hay disputa. En el mundo sunni sí hay disputa entre Turquía, el neotomanismo y Arabia Saudí. O Arabia Saudí está intentando defender su posición en la población sunni. Por tanto, no puede acercarse demasiado a Israel por miedo a perder la simpatía de la población sunni que tiene que haber. es un tema endiablado, pero... Bueno, lo hemos explicado por lo menos en España en la que... ¿Tú crees que ha entendido bien algo? Bueno, eso es lo que hemos intentado en este programa. En España tendemos a meter todo en el mismo saco y no es así, lo hemos estado explicando. Señores, prácticamente no nos queda ya tiempo. Mi madre me decía quieres arreglar el mundo y no arreglas tu vida, nosotros vamos a arreglar nuestra vida. Eso me decía mi padre cuando estaba en exteriores, que murió muy mayor, y me decía hijo, tienes el mundo muy desordenado. Y yo te aseguro que todo lo que pasa no es culpa mía. Los padres tienden a hacer esos comentarios. Así que para finalizar un minuto quería hablar del Sáhara, quería hablar de esta cuestión porque nos llama mucho la atención, nos ven muchas personas que este tema pues les tiene preocupados. Carlos, para finalizar un minuto y haciendo un redondeo de todo lo que hemos hablado. Tenemos una deuda histórica con el Sáhara Occidental, las Naciones Unidas nos combinan en una resolución a ser la potencia administradora de la zona garantizar un referéndum y que el pueblo saharaui decida en conciencia lo que quiera ser, independiente, volver a España o pertenecer a Marruecos. La actitud de España ha sido muy tibia o muy lamentable según se vea, pero desde que Sánchez tomó partido por ese apoyo a Marruecos la cosa está mucho peor para el pueblo saharaui. El pueblo saharaui entiende entre el mal gobierno que tenemos y los deseos del pueblo español. Gracias a Dios. era una provincia, no era una colonia que se dice muchas veces, por eso tenemos esa deuda, han existido varios planes, pero desde luego lo que no se puede hacer es que en un corto plazo en estos 48 años que llevamos desde que se nos dijo que teníamos que ser esa potencia administradora, ha habido más de 70 resoluciones, no se ha hecho nada y España tiene una fortísima responsabilidad para con el Sáhara y lejos de apoyarles nos vamos a apoyar a Marruecos que es nuestro rival, nuestro enemigo en la zona, el gran peligro que tiene España se llama Marruecos. Señor Margaio, el minuto de oro que le gusta a los políticos. Yo tengo que distinguir entre antes y después de Pedro Sánchez, es decir, antes de Pedro Sánchez. A uno le gusta eso a él, darle esa importancia. No, es que es verdad, aquí se puso, o hay un parteaguas, es decir, hasta ese momento y con independencia del juicio que tuviese Carlos de la política española respecto al Sáhara, la verdad es que la resolución que se aprobaba todos los años en Naciones Unidas se pactaba en Argel y en Rabat y los dos coincidían en que esa era la solución. Como la he tenido que hacer cinco años, se insta a negociar una solución justa, duradera y razonable que reconozca la libre determinación del pueblo saharaui en el marco de los principios de Naciones Unidas. Eso funcionaba también con las dos partes que fuimos los primeros proveedores y los primeros clientes de los dos y en Argelia teníamos una situación con dos gasoductos y un compromiso de suministro de gas que nos hubiese permitido suplir el 40% del gasto que venía de Rusia. Llega el señor Sánchez y en una decisión que no conocía su ministro de Exteriores, bueno, lo cual no es extraño, pero que tampoco se debate en Consejo de Ministros, no se discute en las cortes ni se habla con la oposición, llega a una solución unilateral que ahora va a completar cediendo el espacio aéreo, que es decir, que la única solución es la autonomía del Sáhara dentro del Reino de Marruecos, descartando la posibilidad de otra solución alternativa, cosa que no ha hecho ningún país del mundo. No es verdad que nosotros lo hayan hecho. Alemania dijo que la autonomía era una solución constructiva, no la más constructiva. Estados Unidos dijo que era realista, no la más realista, no descartaba a las otras. Consecuencia, nos retiran el embajador de Marruecos un año, Argeria está un año sin hacerlo y somos el país de la Unión Europea que importa más gas de Rusia después de la invasión de Ucrania porque se nos ha cortado Argeria. Lo que podríamos haber sido el gran hub energético, la gran plataforma energética utilizando esos gasoductos y las seis estaciones de regasificación que tenemos lo ha misturado por la borda. A cambio de que a mí me gustaría que en el viaje que ha hecho el presidente Sánchez a Israel, a Jordania y Egipto hubiese pedido a los israelíes que de acuerdo con el convenio de Viena nos hubiesen suministrado información sobre lo que sabe Pegasus de los teléfonos del gobierno porque a lo mejor eso explica un cambio tan repentino del que no sé qué beneficio hemos sacado. La Ceuta y Melilla las aduanas siguen cerradas tenemos más emigración que nunca hemos perdido el gas y bueno entonces ¿qué ha ganado España en esto? Esa es la pregunta Esa es la gran pregunta no hemos ganado absolutamente nada señor Margallo señor Paz muchísimas gracias le leemos le seguimos continuando teniendo en este programa hablando de libros y de ámbito internacional muchísimas gracias señor Margallo mucha gente nos ha escrito cuando hemos anunciado la entrevista y nos ha dicho porque el señor Margallo dice que el evangelio es la agenda 2030 estas cosas eso le obsesiona a nuestra audiencia pero eso lo explicamos otro día hay una parte de la audiencia si yo eso lo he discutido vio usted el cartel vio usted el cartel que le vistieron de sacerdote una lona sí sí era un obispo homosexual sí 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 está muy bien no me molestó que me pintaron mucho más gordo de lo que estoy pero vamos eso fue la hice una nota a la dirección de Vox diciendo eso ha sido poco amable pero lo que yo dije es que en una discusión en televisión con representantes de Vox y digo pero ¿por qué no os gusta la agenda 2030? la agenda 2030 la han firmado los 193 países de Naciones Unidas los 193 todos ne mine discrepante que se decía en latín dice porque resta soberanía digo no es verdad son orientaciones empieza diciendo que no es vinculante otra cosa son los acuerdos que vengan luego tercero ¿qué es lo que os molesta de los objetivos de la agenda 2030? acabar con la pobreza acabar con el hambre procurar que haya una igualdad entre hombres y mujeres conservar el planeta entonces me dijeron que eso era satánico digo hombre satánico no será cuando el Papa Francisco ha hecho una enciclida que se llama Laudatiosí y la Conferencia Episcopal España no, no la Laudatiosí hay que leerla es que este Papa ah bueno si no os gusta el Papa ya es otra cosa no os gusta el Papa oye que hay muchos católicos este es un club el presidente del club es este si no os gusta ya es otra cosa yo no tengo problemas pero claro es que me parecía absurdo decir que eso era un diseño satánico y dije si estos son los principios del Evangelio de ahí salir con esa agenda es como Juan el Bautista comer miel y langostas que parece que es un poco el proyecto de insectos y este tipo de cosas quitarnos la carne si me dices en que parte de la agenda 2030 dice eso no no solo donde dice eso yo te diré que tiene razón pero dime donde está viene usted a este programa de nuevo y lo comentan y se lo enseño bueno en los objetivos uno de los puntos es hablar de la alimentación y hablar de la alimentación mundial pero no dice nada de los insectos y en el que se comenta y en el que se habla te aseguro que puedes comer sigues comiendo langostino y carne de carne asturiana eso es lo que quiero eso es lo que quiero no pero eso lo que no se puede es decir uno de los grandes problemas de los movimientos digamos populistas son las verdades o las medias verdades eso no lo dice la agenda 2030 como no dice que sea vinculante no es vinculante y la alternativa es vamos a ser el único país del mundo que va a denunciar el acuerdo de París o la agenda 2030 pregunto ha habido únicos muy buenos en la historia gente que se ha levantado y ha denunciado un solo país en el mundo sí bueno sí David y Goliat por ejemplo que ganó David gracias a Dios ya me dirás quién es David y quién es Goliat ministro muchísimas gracias por estar aquí gracias por sacar un poco de esa agenda le vuelvo a dar las gracias a Carlos Paz nosotros nos despedimos dándole las gracias que pasen una feliz noche buena que pasen una feliz navidad de verdad se lo deseamos todo el equipo de periodista digital todo el equipo de la burbuja hoy están Carlos Péquez está mi querida Marta la directora técnica está Omar está Izan de verdad sin ellos no sería posible y como siempre digo que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros alejen a los niños del televisor y alejenles de este nefasto gobierno que Dios les bendiga chau me 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 Gracias por ver el video.